Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de enero de 2023. Quiero contar un testimonio otra vez sobre el tema del libro y conflicto de los siglos. En la meditación bíblica de esta mañana estaba conversando con Jesús y lo que estoy haciendo ahora que me sirve mucho es leer una porción de la escritura, conversarla con Jesús y convertirla en una oración. A veces ese párrafo o texto que leo me lleva a hacer un pedido, otras veces agradecer, otras veces hacer una reflexión personal, otras veces a ponerme una tarea porque entiendo que Jesús me está diciendo que haga determinada cosa. Otra vez a confesar un pecado, otra vez a darme cuenta de algo que no me había dado cuenta, etc. Y lo estoy anotando, una oración por texto leído en un cuadernito, porque así al terminar la meditación bíblica tengo un mapa, una lista, no solamente de pedidos, agradecimientos, tareas, oraciones, sino que incluso pudo ver cómo fue progresando mi oración, mi comunión durante el culto. Y a su vez me quedan algunas tareas que uno puede creer que son de Jesús, pero mientras uno medita más tiempo y más días y va anotando, puede ver los distintos patrones o coincidencias en lo que uno va anotando. Y eso sirve como confirmación y como guía de que al estarse repitiendo eso que Jesús nos pide, entonces muy probablemente venga de él y no sea un tema de uno. La cuestión es que hoy, entre las anotaciones que hice de cosas para yo hacer, estaba el hecho de guardar libros misioneros en la mochila, que muchas veces me olvido, y cuando me tomo un taxi y me bajo, no tengo el librito para darle. Otra cosa que había notado es el hecho de darle un librito a cada una de las personas que viene a casa con delivery. Nosotros solemos pedir mucho delivery en casa, entonces dejarle al chico o a la chica del delivery un librito. Y la otra tarea era comprar más cajas del conflicto de los siglos. Resulta que cuando terminé de meditar se comunicaron conmigo de la iglesia, porque las ofrendas que yo había hecho para actividad misionera, para comprar cajas para casa, no las había hecho yo de la manera apropiada y habían ido como ofrenda a iglesia normal. Entonces aproveché para corregir eso y poder comprar las seis cajas. ¿Por qué compré seis cajas? Porque hablaba con Jesús de que si el año tiene 365 días, yo podía llegar a dar un libro por día aproximadamente, y eso eran 365 libros, 360 redondeando. Si cada caja trae 60 libros, 6 por 60, 360. Luego sucedió que pedí un delivery, vino el chico del delivery y le di el libro de conflicto de los siglos, algunos que yo ya tengo en casa, y se fue contento. Cuando se iba lo miraba y ojalá lo lea. Y también me encargué de poner un conflicto de los siglos en la mochila. Usualmente llevo dos o tres, pero son pesaditos, y no es lo mismo llevar dos o tres caminos a Cristo que llevar dos o tres conflictos de los siglos. Hoy me tocó ir a los masajes. Mi masajista es una persona espiritual, una persona que busca, y ya se ha dado la oportunidad en cada uno de los masajes de poder hablar de cosas de Jesús, de haberle podido contar el testimonio, de haber podido hablar con ella de distintos temas de la Biblia. Y hoy ya veo el conflicto de los siglos, y se me ocurrió y le decía a Jesús, ¿por qué no se lo llevo y se lo regalo? Bueno, ya que estamos. La cuestión es que llegué, se lo regalé, se puso muy contenta, y mientras me hacían los masajes desconstructurantes, me iba haciendo preguntas. Y como no es habitual en ella, empezó a preguntar un montón de cosas que tenían que ver con los temas que estaban en el conflicto de los siglos. si realmente hay otras vidas, qué pasa cuando uno muere, qué pienso de la gente que le pide el universo, o al sol, y empezaron a haber un montón de preguntas que yo se las iba respondiendo, y le digo, vos sabes que en el libro que yo te regalé, sobre todo después de la parte histórica, están todas esas preguntas que vos me estás haciendo, están todas las respuestas. Así que me dijo que lo iba a leer, y que se iba a fijar allí. ¿Por qué cuento este testimonio? Primero, porque en lo personal me está sirviendo mucho el de anotar. Han habido otras ocasiones, donde leo oro, leo oro, leo oro, y ha sido lindo, pero no ha quedado registro de la oración. Y usualmente cuando leo y oro, creo que muchas veces termino en una vana palabrería. ¿En qué sentido? Que me pongo a hablar demasiado. Y han habido momentos en mi vida religiosa, donde he tenido momentos, donde no he pronunciado oración, hasta no estar seguro que eso, era lo que yo quería. Y hasta no construir esa oración en mi cabeza, primero de una manera correcta. Estando seguro que pedía lo que me convenía. Porque yo me imagino que si tengo que ir a una persona de gran influencia, a un ser humano de gran influencia, y voy a tener una reunión con esta persona, y le voy a pedir algo, no me voy a poner a hablar dos horas. Bla, 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 bla. Voy a cuidar cada frase, voy a ser bien específico, voy a fundamentar lo que pido, y voy a pensarlo antes de pedirlo. Entonces a veces me ha sucedido eso con Jesús. Pero encuentro que al anotar, realmente, bajo de mi mente la idea, la plasmo en el papel, y le digo a Jesús, Jesús, todo lo que yo voy a anotar aquí, es lo que me pasa en mi corazón, y quiero que lo tengas en cuenta. E incluso me da hasta mayor seguridad que al anotárselo, realmente estoy focalizándome en distintas cosas, y no en una vana palabrería. Y segundo, cuento este testimonio porque veo otra evidencia más de cómo Jesús me va guiando a regalar ese libro de conflicto de los siglos. Prestarle atención, e incluso me llevaría a pensar de leerlo de nuevo, porque yo lo he leído una sola vez, y luego cada vez que lo empezaba a leer de nuevo, me quedaba en la parte histórica, y no avanzaba en la otra parte jugosa y linda, y no tan pesada como la parte histórica del principio. ¡Gracias!